Tenía que pasarle gasto a ella, pero era aquí con el alcalde de aquí, de la aldea. Habíamos quedado un acuerdo, pero eran 800. Pero yo ni esos 800 que sale, como yo, como vuelvo a repetir, andaba con ese vicio de andar tomando. Ni los 800 que sale le pasaba a ella. Si es que le iba a dejar 500, 400. Entonces ella ya no quiso eso. Le pidió al alcalde de aquí que mandara a Pelería en mejor a juicio, al juzgado de familiar. Y lo mandó, entonces ahorita, por eso estoy como estoy ahorita. Y actúa nuevo, ¿no? Sí. Ahí sí, me mandaron tres citatorios con ella. Me mandaron la primera, la segunda, y en la tercera, si no me presentaba, como no me presenté en las dos, si en la tercera no me presentaba, me iba a ganar otra vez. Ah, ahí te llevan vos. Y de plano ella dijo que vos tomabas. Sí, como tiene videos también. Ah, te jodió. Mostró videos ahí. Sí, y entonces... Pero a la vez vos tenía razón, va, porque sí. Yo no estoy en contra de eso. Yo lo único que estoy en contra es de que, de que está bien, va, que me hubieran dejado los 1,600 porque son 4 y 4, 8 y 8 son 1,600. Entonces, me hubiera dejado ella, este, de este mes, a partir de los siguientes, va, los 1,600, 1,600, pero me dejaron los 3 meses atrasado. Entonces, eso es lo que me tiene preocupado, son 4,800 que tengo que pagar yo de, aproximadamente el 5, que ya me queda ya. ¿El 5 de, de este, de febrero? Sí. Ah, ya vamos a terminar el mes. Un poco ya, como 10 días me quedan, o sea. Pues, mucho. Entonces, este, esos 4,800, si yo no los doy, me, sí me llegan a casa. Ajá. Entonces, por eso, la necesidad lo obliga, este, a visitar, visitar casas conocidas, ¿eh? Yo sé que a usted no la conozco bien bien, pero, de repente a ver, me echa la mano. Ay, joder. Sí, yo, sí, como le digo, yo, yo, yo ya visité ya, este, a varias casas, este, y, y, y sí he ido a trabajar. Ajá, estamos. He ido a trabajar, pero solo por 50 días, 50. Sí, eso para 60, si bien le digo. Entonces, no, no puedo conseguir ese dinero y son 4,800. Y esos, o sí, o sí, los tienes que pagar. Sí, pero ya, ya está, ya está en cuenta de depósito, ¿ya? Sí, yo, por lo que sé, es que no, no, lo va uno a entrar en lo que se deposita y uno tiene que ahorrar las boletas porque eso se lo piden a él. Ahí, o sea, que dieron opción, si, si, si era, era necesario que la persona lo recibiera, entonces, pero ella, este, no quiso así. Ella dijo que mejor depositado, que no quería ver mi cara, dijo. Entonces, me dijo, le dijo, va, entonces, le quedaron una, una cuenta de, de banco, yo, depositado. Entonces, ella tiene que estar enseñando los. ¿Y vos te casaste? Sí. Ah, sí, pues. Yo estoy casado. Estás casadito, bien casado, ya. Bien casado, y de todos lados. Si, ya con 4 hijos, bueno, yo me pongo en el lugar, va, de ella, ya, digo yo que uno de mujer, se encuentran aprientos, porque mis trabajos aquí cuesta, ya con 4 hijos, y pues, o sí, o sí, tendrías que cumplir, va, como la ley manda. Sí, como eso le dije yo, a ella, va, de que, pero como dice ella, también, yo, este, bueno, uno es consciente, va, de que a veces, a veces uno comete errores, este, pero, pues, el que cometió fue bastante grande, y, pues, estoy como estoy. Pero le dije que me diera una oportunidad, va, de que, de que, pues, que, si le iba a pasar lo del gasto y todo, pero fuera de la ley, pero como yo ya se lo había hecho una vez, ella no quiso. Ya no confía uno. Ajá, ya no. Mira, tocando ese tema, va, vos, así como yo, tal vez el público, yo tampoco, no lo especifico siempre, va, pero mira, a mí me tocó así como vos, va, yo no tenía la culpa, va, vos, de que él me bajó a mí también, porque puedo ser yo. Y si yo lo met, lo pone, le va, que le bajó a la, al dinero que le da a mi nena, va, pero de igual manera, pues, no voy a decir, un huevo, con este dinero, solo hago dos quechales, solo para mi nena. Si yo compro cinco, un cartón de huevos, comemos todos. Me digan, sería mentira que yo no como, va, vos. Y, y pues, Miguel le llevó una cantidad, luego, pues, como decir vos, mirar, me fue mal, y, como, no. Nosotros, problemas, per cyanos, va. Bueno, entonces yo prefería aceptar lo que me daba, a que fuera, pues, le pusieron la demanda, porque, como dije yo, cuatrocientos, que chaves. Si recibe uno bonito si tiene mas hijos, pero entre mas tiene uno, mas gato, no, no alcanza. Si es cierto, porque como le digo, ahí solo dan lo mínimo, una parte depende de lo que gane, lo que esta ganando. Si, evalúan cuanto gana el sueldo. Si estas casados, que frega. Entonces yo por eso venia, de que la verdad que, queria ver si no me, no me hacia favor de hacerme un, no se si tenia algun dinero, 1500 necesito que me presten. Me hacia ese favor y como le digo, si alguna, algún trabajito que tenga usted, pues yo, yo lo puedo hacer. Ahorita ni hemos terminado el mes. No, ahorita mira Jorge, ahorita yo, dinero no tengo vos. Mira tuve unos gastos con, bueno no son gastos, sino que yo me había comprometido desde el 20 de diciembre. Ya le guardo un sustento para su vestido de ella. Pero siempre, tenemos un evento babos y siempre nos sale otras cositas ahí. Le pagué, este mes le pagué lo que es el adorno de sus 15. Y empujoncitos en cositas que tambien faltan, porque unos 15 años requiere de muchas cositas. Y estamos meneandonos ahí en, o sea, tengo otros unos planes babos. Y va el pastel, gracias a ver ya se canceló. Pues la comida, todo ustedes ya lo tienen, va ahí. Y ahorita sinceramente yo no tengo dinero, pero aquí, yo nunca me tengo dinero. No tengo, voy al día, al día babos. Y si mucho lo que hago, voy a mi tarjetita, voy a la caja, solo 100 saco, esos 100 los estiro yo. Para, porque si yo, suponer que saco unos 300 o 400, los tengo ahí, tal vez me los gasto mas bueno. Sí, sí, sí. Pero, así ahorita, ahorita que tuviera uno, no tengo. No los tengo. Y que estamos en, que fecha de 23? 22. Ni se ha terminado casi el mes. Sí. Ah. Y 500. Las voy, como digo, que voy a ir juntando poco a poco para ir, para el tiempo que me dieron. Entonces, como digo, yo no lo voy a, no necesito dinero para andar cepando, para, simplemente para andar juntando dinero. Ahora, un ejemplo que te quedo vos, es que a veces, los actos de nosotros como humanos, afecta también a vos. Afecta a la familia, los hijos, que son los que más sufren en esta tu situación. Y me ganan la cerveza. ¿Qué ganan la cerveza? Nada. Nada bueno, babos. Va a decir el público, Lalia, ¿cómo regañas? Sí, yo regaño, regaño, pero no te estoy regañando para mal, para bien. No, está bien. No tengo, no, yo llevo yo, pues, lo voy a estar. Y en ese momento, vos, nadie me ayuda a uno, porque imagino que los amigos, echémonos un par voces, echémonos, ¿qué es eso? Sí, sí, hay bastante. Pero para cuando uno está bien apretado, no lo ayuda a nadie. Sí, hombre, yo ahorita aquí, no tengo voces, la verdad. Y algún conocido usted que está de repente, preste dinero, o... Es que como te digo, ahhh, sí, pero... Lo que pasa es que yo voy a prestar allá y... Cobran, a veces cobran intereses. Hay quienes que sí cobran el interés y a veces, este, no solo así, sino que tienen que dejar algo. De eso te iba a decir. De cómo se llama. Tienes que dejar algo, tienes que... A muchos, lo que hacen, suponete, mi ejemplo, si tenés... Si fueran dos mil quetzales, lo que te piden, tenés algo. Y si vos tenés una moto, la moto tenés que dejar. Eso hacen. Ajá. O si tiene algo de valor, incluso esta escritura de terrenos de ambos, yo he escuchado así. Ajá. Pero está cabrón eso. Imagínate perder algo por mil quinientos. Que tal vez, vale más. Es cierto. Pero déjame averiguar. De repente, te consigo alguien. Ajá. Igual yo, yo he estado, más el año pasado pues, yo toqué puertas. Y eso no es vergüenza. No es vergüenza. O sea, yo pedí, mira... Mira a Julano, o sea, que me prestan tanto. Pero como decimos, empecé a preguntar para qué lo querían también. ¿Cómo me lo vas a pagar? Eso es lo primero que le dicen a uno. ¿Cómo me lo vas a pagar? Pero... De ahí inicié mi canal, vamos. Sí, dije yo. Pues vamos a ver de una u otra manera. Lo tengo que pagar, va. Pero... Honradamente. Sí, sí. Quieren... Le preguntan a uno para qué lo querés o... Sí. O... ¿Y para que le digan después? No. ¿Es que no tengo? No tengo, sí. Ajá. No. Y como ahorita en estas situaciones, pues... De enero. Diciembre toca a todos, nos dejó apretaditos. No. De enero. Ajá. Los niños entran a la escuela. Pero... Te voy a avisar. Más o menos. Sí, la verdad que sí. Yo voy a... Te voy a mandar un número de teléfono. Vas... A contar tu situación como lo hiciste conmigo. Y pues... Sabrán hablar ustedes, vas. Pero la verdad es que sí necesito, hombre. Lo que pasa es que... Estaba ahorita. En esa situación y sí. Estoy bastante orgullo. Y... Como dicen, va. Nadie... Nadie lo metí ahí. Trabajito. Trabajo ahorita no... No... Aquí no. Pero... Más adelantito sí voy a tener. Ajá. De repente si hay algo ahí, de esta manera, yo iba a estar... Ah, va. Ahí... Pendiente. De repente me echa la mano con el número para llamar. Sí. Sí. Pero como te digo, contar tu situación, va. Y que... Que sea verdad. Porque a veces no nos creemos. No creen. Tú puedes contar y decir que lo refiero lo pone a uno, va. Pero... De los errores se aprende, va. Ajá. Ahorita lo que te toca es echarle ganas y cumplir con... Conseguir ese dinero. Págalelo. Y que todo... Cada mes, pues, junto al va. Porque no... Deja fecha. Sí, está. Ya está la fecha. Ah, si el 5 dijiste, va. Sí, está la fecha. Cada 5 de cada mes. No, la verdad. Yo no. Yo aquí gasto el fin de mes. Es lo que siempre yo pido. Es lo que me lo viene a dejar. Y a veces... Me lo vienen a dejar. A veces... Sí, pues, me lo vienen a dejar. Más que aquí me lo vienen a dejar. Sí, pues... Por gusto, sí. Por lo menos, sí. Como usted mete a juicio a Miguel. Pues... Son 400. Mínimo. Tal vez le hago 800. Ajá. Sí. Pues... Como yo dije. ¿Para qué? Pelear si... Al menos con lo que da, pues, yo sé que para él... Es algo. Y no estoy diciendo que no... Que no da, porque sí daba. Y... Pero... Ahí va todo. Yo siempre digo cosas. Frijoles, huevitos. O sea, me hago mis comidas. Pero... Un día se come arroz, un día frijolitos. Así huevitos. Y así no pasa aún. Igual nosotros no comemos pasta. Mezclando ahí. Mezclando. Si hay frijol, quesito, cremita. Y ahí lo va uno con un huevito. Ahí se va. ¿El frijol no hace falta? No. Yo no puedo hacer frijoles. O bien colorados o bien negritos. Pero me gustan los frijoles. Y abunda la comida sin frijol. Siento que no abunda. Sí. Porque es una salita. Sólo con frijol. Cualquier cosa. Un frijol ahí con un huevito. Ahí está. Con queso. Ahí está. Sí. Unas tortillas así. Y listo. Vamos. Sí. Pues... Ay. Yo pensé que sí. De repente. No. Pues ahorita sinceramente, honestamente, yo lo tengo. Vamos. Como te digo. Vamos. Así ve. El mens ya se va acabando. Vamos todos ahí pescando. Pero... Dejame estar. Te voy a escribir por messaging y te voy a mandar con un... Ese señor ha hecho favores. Pero no sé. No sé. No te doy respuesta. Va. Entonces hablamos con él. De repente. Ajá. Sí. Sí. ¿Está bueno? Va. Está bueno. Este... Muchas gracias. Va, pues. No te preocupes. Ajá. Está bueno, pues. Ahora ahí. Va, pues. Va, pues.